Aguante, ya de Pati Chirino ya me está también dando ya, pero... Dino, por favor, ¿quién más? Es una mujer muy conocida y es de esta casa, es Gisela Valcarce. Si regresamos con algo que la gente está esperando, Natalie, por favor, presenta a quien tiene que estar acá. Así es, atención porque ya tenemos en nuestro set a Reinaldo Dos Santos y le vamos a preguntar de todo. Reinaldo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, aquí nuevamente, un gusto. Se habla mucho de las próximas elecciones presidenciales. Keiko Fujimori, ¿regresaría nuevamente a postular? Bueno, hoy yo tengo tres presidenciables. Ya. Uno es hombre y dos son mujeres, o sea, tres presidentes. Presidentes, no presidentes. Presidente, no es presidenta, porque es un ente que preside y no una anta que preside. Ok. Ya entendiste, Choca. Me quedó clarísimo el presidente. Pero bueno, ahí vemos Palacio. Y tú ves, entonces, ¿Keiko Fujimori sería entre tus candidatas? No. Keiko Fujimori no. Ya. Y es la primera vez, porque siempre se sabe que hablo de Keiko Fujimori, pero ahorita yo no la veo ahí en la paila. Pero si veo Fujimori. Kenji Fujimori. Kenji, no. Kenji no. Para esta, no. Tú nos quieres decir que Alberto Fujimori, expresidente del Perú, estaría postulando nuevamente a la presidencia de este país. El problema de Alberto Fujimori es que el próximo año su salud se va a deteriorar bastante al principio del año. Pero él va a mejorar. Él va a mejorar y si llega, porque ahí es el problema, es el próximo año su salud. Pero yo pienso que él va a pasar de eso. Pasando, el próximo presidente de Perú es Alberto Fujimori. ¿Qué? No, espera, espera, espera. Fuertes declaraciones. Abasta que ya. O sea, tú has dicho candidato, todavía te iba a preguntar las otras personas de candidato. Es candidato. Y él pasa su salud. ¿Sería presidente del Perú nuevamente? Sería, pero lo que pasa es que hay tres presidenciables aquí. Se lo voy a decir cuáles son. Tú has dicho ya uno. Ok. Alberto Fujimori es uno. Ok. Pati Chirinos es otro. Otra candidata presidente, Pati Chirinos. Y la otra candidata, esa es una bomba. ¿Qué cosa? Ya de Pati Chirinos ya me está también dando ya. Dino, por favor, ¿quién más? Es una mujer muy conocida y es de esta casa. Es Gisela Valcarce. ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. Gisela Valcarce sería, se lanzaría a la presidencia del Perú. Ella va a estar en la política más adelante. Va a estar en la política más adelante. Y ella sería presidenciable. Ahora, el problema aquí es este. Si se lanza ella y se lanza Alberto Fujimori, Alberto Fujimori se le gana a ella. Escucha, me has dejado sin palabra. Entonces, mira, ves que me has dejado sin palabra. Yo le aconsejaría a ella que no sea candidata en contra de Alberto Fujimori porque se la va a llevar entre las patas. Ella puede ser presidenciable, pero no puede ir contra Alberto porque Alberto le va a ganar. Entonces, si tú la ves que va a ser candidata a la presidencia, ya no regresaría ella a la televisión. ¿Va a regresar a la televisión ahora? Por supuesto que sí, porque estamos hablando de una cosa de futuro. Estamos hablando de cosas que, incluso estoy diciendo que yo no le aconsejaría que sea candidata ahora, sino después. Porque de todos los que estamos ahora, la única persona que es candidata segura hoy es Patti Chirinos. Bueno, sí, tú la has mencionado y en realidad... Entonces, la cuestión aquí es, ¿quién le va a dar a ella palco para que sea la candidata? ¿Qué partido le daría eso? Ese es el problema porque es un juego por detrás de la política y ella no sabe jugar ese juego. Claro, bueno, la política es todo un tema. Si hablamos de partidos, también podemos hablar del partido aprista. Porque en algún momento, cuando falleció Alan García, había muchas especulaciones de que él no estuviera muerto. ¿Qué tanto te resuena esta información? Yo, obviamente, creo que es una locura. Alan García. ¿Se acuerda del programa anterior que hablábamos de un cadáver que camina? La cuestión de Alan García es que es un cadáver que no camina. Está muerto. Esa es teoría de la conspiración. Pura y simple. ¿A tú lo ves que él sí no está entre nosotros? Se murió, señores, se acabó. Se especula mucho sobre el nuevo compromiso de Milet Figueroa con Marcelo Tinelli. Es una relación que va a seguir por ahora. Por ahora va a seguir. Pero este también es una de aquellas relaciones que comenzará, va a crecer, seguirá. Y de aquí a dos, tres años, no escucharemos hablar más de esta pareja. Un par de años más. Sí, ese es un par de años y después regresa al Perú. Brunel Ahorna, que ya ha tenido su bebé, hasta su bebito. ¿Tú la ves agrandando la familia con Richard Acuña? ¿Tú ves que va a tener otro hijo o hija? Mira, esa es una familia que en algún momento yo vi que ellos se separaban, pero hoy la cosa cambió totalmente. Esto es una, se puede decir que es una pareja consolidada. Y está bien y va a seguir adelante. Otra parejita también que nos tiene así, viendo si están, no están. Y que de hecho cuando ella ganó este concurso internacional, el Miss Grand International, Luciana Foster, la gente especulaba que no iban a poder durar con una relación de larga distancia. ¿Tú lo ves? ¿Tú ves a esta relación prosperando? ¿Tiene futuro o no crees que sigan? De hecho, este Miss que ella ganó fue una de las predicciones que yo le hice como tres años antes. ¿Qué? Sí, está por ahí el video incluso, está ahí en mi Instagram, está el video de esto, de la predicción. Como tres años antes yo le dije que ella ganaría eso. A ver, hablando de su relación. Ella es una persona de familia, desea familia y desea una estabilidad. Eso es de ella, él. También es una persona que está buscando eso. Yo no veo en ese momento que esta pareja se separe. En ese momento si tú me preguntas, ¿va a separar o va a seguir? Yo diría, esta pareja va a seguir. En realidad Reinaldo, tú nos vas a seguir sorprendiendo porque ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias por favor. Póngase de pie señor. Y haga recordar a la gente donde podemos ubicarte para poder saber más. Sígueme en mi Instagram, Profeta de América. Ahí está. Y también YouTube. Los dos son Profeta de América. Y está nuestro WhatsApp que es el 786-677-86516-3105. En YouTube ahí la gente puede hacer sus preguntas en vivo. Sí, tengo un programa en vivo. Ahorita lo voy a retomar nuevamente. Quiero saber si usted puede entrar y preguntar lo que quiera. Y nosotros respondemos en vivo. Quiero saber con Reinaldo dos Santos. Tú le preguntas lo que quieras y te responde en vivo. Gracias Reinaldo. Y su cara pelada. Reinaldo, muchísimas gracias por toda la info de hoy. Gracias Reinaldo. Y bueno, se acabó el programa. Bueno, nos despedimos, pero nos quedamos con la boca abierta. ¿Con qué nos sorprenderá Reinaldo dos Santos el próximo sábado? No te lo puedes perder. Gracias Reinaldo. Un gusto. Vamos entonces. Disfruten del fin de semana. Por favor, mañana es Domingo de Pascua. Señores, recen. Domingo de Pascua.